Todos los días paso por aquí y los veo. Al principio eran dos o tres, ahora son como diez y cada día vienen llegando más. Un día les pregunté que de dónde eran y me dijeron que de Chiapas. En Sinaloa les pregunté también a las personas y me dijeron que eran de Oaxaca. En el DF eran de Coahuila y todos eran de comunidades agrícolas. Que se habían salido porque no había que comer, porque los hombres se habían ido, porque ya no había opciones. Hay algo mal en el mundo, ¿no? Si la gente que produce los alimentos no tiene que comer. La misión de Tierra de Monte es hacer de la agricultura una fuente de libertad y de bienestar para todos. ¿Por qué? En algún momento de nuestra vida nos dimos cuenta que la agricultura toca muchos puntos. Y no es en algún lugar, es aquí y es hoy. Si en un campo tiran veneno, ese veneno va a terminar en tu mesa. Si al productor le suben el fertilizante, a ti te va a subir la tortilla. Si se acaban la tierra, si se ahogan en deudas y abandonan el campo, ¿quién nos va a alimentar? Si no están allá, ¿dónde van a estar? ¿Y qué van a estar haciendo? Con eso en mente fue que creamos esta empresa social. Tierra de Monte, que regenera el suelo, pero también el tejido social, que le da manos y fuerzas a esta tierra. Y así lo hacemos. Con insumos agrícolas, que en vez de aditivos sintéticos, tienen hongos y bacterias. Que ayudan a regenerar el suelo. Y con un suelo más sano, se produce más y mejor. Son además productos baratos, que están al alcance de todos los bolsillos. Y los tenemos en un sistema de prepago poco al revés. Es decir, primero proveemos el servicio y con los excedentes que ayudamos a generar, podemos trabajar a la siguiente temporada. Queremos poder llevar más productos, más baratos y alcanzar a más gente. Y hemos encontrado muchísimo talento con ganas de hacer precisamente eso. Buscamos aprender e incorporar a cuantos podemos, pero la realidad es que ya no nos cabe nadie más. Cuando comenzamos esto, el crecimiento parecía que iba a ser mucho más lento. Pero la realidad es que la necesidad del campo es mucha. Por eso estoy aquí hoy. Para decirte cómo podemos cambiar la vida de los demás, pero también la nuestra, la tuya y la mía. Llevando nuestra solución para arroya de café a Chiapas. Captando esas mentes jóvenes que se están yendo del país por falta de opciones. Atendiendo más productores de maíz para que podamos dejar de importarlo. Pero para eso necesitamos espacio. Necesitamos equipamiento. Necesitamos un lugar para hacer investigación libre. Para mí, para ti. Para nuestra economía familiar, para tu salud. Para generar opciones que no terminan en violencia. Ayúdanos a construir este espacio. Estamos muy cerca, pero necesitamos de tu contribución para hacerlo realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!